A todos los amigos, a todos los hermanos de Santa Fe, sí. A todos los amigos, a todos los hermanos de Santa Fe, sí. A todos los amigos, a todos los hermanos de Santa Fe, sí. A todos los amigos, a todos los hermanos de Santa Fe, sí. A todos los amigos, a todos los hermanos de Santa Fe, sí. A todos los hermanos de Santa Fe, sí. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!